Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video del desafío de Buzz, la prueba de hoy estuvo buenísima, esta prueba ya la hemos visto en los dos anteriores desafíos Los participantes tenían que pasar por una especie de equilibrio, mientras el equipo contrario le arrojaba unas pelotas para que no pudieran pasar unas fichas con las que tenían que completar unos números Esta era una prueba contra reloj, quienes empezaron fueron Alpha, que la dieron toda, pasaron corriendo como pudieron Además fue un momento donde los participantes por primera vez no se tomaron la prueba tan en serio, sino que más bien se divirtieron, la pasaron bien Aleja fue la encargada de organizar las fichas, el tiempo que ocupó Alpha fue de 13 minutos Beta tenía la oportunidad de remontar este tiempo, pues ya podían hacer una estrategia diferente y además de eso, pues iban contra reloj Luego llegó el momento de Beta, definitivamente la agilidad de Jan le dio mucha suerte a este equipo Porque Jan incluso dijo a Andrea al final que pasó 14 fichas, Mai también pasó bastante, Sarita fue la encargada de organizar Gracias a Dios le dieron bastante tiempo porque aunque Alpha intentaba confundirla, no lo lograron Y Beta se quedó con este triunfo dejando a Alpha bastante tristes porque llevan dos derrotas consecutivas Y pues a nadie le gusta perder y menos ahora que les toca tocarse el bolsillo para poder pagar el arriendo Por otra parte, Guajira se ganó el premio de mensajería, estará esperando un mensaje de sus familiares Y ahora que vosotros le llegó a cabo de Nexus